El gobernador, Rolando Zapata Bello, encabezó la inauguración de la primera planta de gas natural comprimido en la península de Yucatán, donde se destinaron 25 millones de dólares y que tendrá una capacidad de 110 mil metros cúbicos diarios para abastecer a 10 clientes industriales. El inicio de operaciones de esta planta brindará una solución económica flexible y de rápida implementación para las industrias y usuarios de la región, que hasta hoy no tienen acceso al gas natural a través de gasoductos. Con una capacidad de 110 mil metros cúbicos diarios y que está diseñada para ser ampliada a 330 mil metros cúbicos diarios, la planta permitirá abastecer a 10 clientes industriales en una primera etapa. Durante el evento se destacó que el gas natural reduce más del 25% las emisiones de monóxido, 20% los gases de efecto invernadero y representa un ahorro de un 10 al 25% comparado con el gas LP o combustóleo. En su turno, el mandatario estatal destacó que con la puesta en marcha de esta planta se atenderá una gran petición de los industriales el desabasto del gas natural, por lo que permitirá la disponibilidad de este combustible para este sector, comercio y la zona hotelera de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Gracias a esta planta, las industrias y empresas del Estado ahora cuentan con una nueva alternativa energética para realizar sus procesos productivos. Una alternativa más eficiente económicamente, pero también más limpia, con posibilidades de alcanzar a diversos sectores de la industria, pero también de los servicios. El director general de Engie América Latina, Philip Degnut, reafirma una inversión para los próximos años en el país de 2.000 millones de dólares, más lo acumulado de 300 millones de dólares. El gas natural será distribuido a través de camiones tipo tube trailers, los cuales están diseñados con una tecnología avanzada para transportar el combustible de manera segura hasta la estación de descomprensión de la industria. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.